METAL WARRIORS METAL WARRIORS Y para aprender un poquito de cultura general La entrada principal del pueblo español Es una réplica de la muralla de Ávila Pero claro, la muralla de Ávila tiene nueve puertas ¿De cuáles estamos hablando concretamente? Pues en un viaje a Ávila, un señor de allí Me explicó que la puerta que tenemos aquí en el pueblo español Es una réplica de la puerta de San Vicente Así que ya tenéis el dato del día Dicho esto, vamos para adentro ¡Gracias! METAL WARRIORS ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 La verdad es que han sido unas cuantas horas de música y me ha costado editar el vídeo de hoy. Bueno, no voy a extenderme mucho opinando de algunas bandas que no eran desconocidas para mí, pero decir que, bueno, que Suicide All Tendencies, la banda que tenía más interés en ver, que yo principalmente por ellos, la verdad que me gustaron mucho. Sí que es verdad que se me hizo algo corto el setlist, viendo además donde habían tocado recientemente antes de este concierto, que eran canchas de cartel y tenían pues más canciones, pero aún así los disfruté mucho. De todas formas, en general, durante todas las bandas, el sonido fue bastante malo, la verdad que eso dejó bastante que desear. Aunque para mí peor que el sonido fue el tema de las luces, unas luces pues que podrían haber sido bastante mejores, hablando además de bandas como las que hemos estado viendo con Barreligion, como cabezas de cartel. Y un soldado de por medio, con lo que tal vez se podría haber estirado un poquito más con este tema. De Suicide All me quedaría con esa gran, gran actitud que pusieron encima del escenario todos, pero es que además el cantante es un excelente frontman, se nota que ha nacido para esto y no hay otro como él. Es que es único, tiene su propio estilo. Igual te puede gustar más o menos, pero al menos a mí me ha ganado para siempre, así que si vuelves a Suicide All, ahí estaremos. Y acabando ya con este vídeo, Barreligion, que eran los canchas de cartel. Una banda que hizo un sell list bastante extenso, a pesar de que tienen algún tema pues más corto, pero bueno, alrededor de 24, más de 20 temas seguro. Así que, pues por ahí estuvo excelente. Vi volar muchos vasos de cerveza durante todo el concierto, la gente que se sabía las canciones entiendo que lo pasaría increíblemente bien. Al acabar el concierto, pues se vieron un montón de caras de satisfacción. Y la gente pues salía eufórica. También algo cansada de decir, eh, que fueron un montón de horas. Así que les tengo que dar muy buena nota por mi parte. Desde aquí enviar un saludo a Tony y a Uri, dos Metal Warriors nuevos con los que estuvimos gran parte del concierto. Y que a los que les deseo pues un muy buen viaje y que lo pasen genial en el Hellfest, que van a ir este año. Así que Metal Warriors, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!